Dylan, sé que es difícil olvidar ese día oscuro. Si no lo ves, tu carga se aligerará un poco. ¿Cómo se atreve, Varane? Todo lo que hace es actuar con su conciencia. Ojalá pudieras hacerlo a veces. Bueno, se metió en la órbita de la chica. Varane hace lo que dice Dylan. Varane, ¿por qué estás siempre en mi mente? Dylan, ¿cómo pudiste hacer eso, papá? Varane, ¿soy tan aterrador? No quiero más hijos. ¿Dónde está el vestido de mi Aiden? Varane, te dije que ya no tienes nada que hacer con el vestido de mi madre. Mi corazón se está contrayendo. Hola a todos, la ocultación del vestido por parte de Dylan hizo un lío. Tanto Varane como Azade no pudieron encontrarlo. Después de que Varane se enojó con Azade, Azade tuvo un ataque al corazón. ¿Morirá libre? Creo que no. Porque nada le sucede a la gente mala de inmediato. Sin embargo, Dylan se sentirá culpable. Le dirá a Varane que escondió el vestido. Varane estará tanto feliz como triste. Dylan hará todo lo posible. Cuidará de Azade después de que salga del hospital. De hecho, Dirje intentará acudir a la mansión, pero Varane no lo aceptará. Espero 1800 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Dylan y Varane. Sería muy feliz si pusieras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.